Que viva el encholle, el encholle, el encholle, el encholle, el encholle, el encholle, y el que no siente encholle, no te enamora A mi si me gusta tu encholle, contigo estoy conforme, porque tu se me pones a vivir encoñao Ay, por ti, voy a la china donde quieras Oye mi amor, tú estás muy buena, y eso me tiene amañado Por ti, yo me gasto una plata ajena, porque tú eres tronco y nena Y eso me tiene amañado, que vive el enchoye, el enchoye El enchoye, el enchoye, el enchoye, el enchoye Y el que no siente enchoye, no está enamorado A mí sí me gusta el enchoye, contigo estoy conforme Porque tú siempre pones a vivir en cancuna, mi amor, cancuna Ay, yo contigo mi vida, las pasos abrosos Y tú a mí ni se digan como yo, son pocos Me tienden loquito, que no dio a otra Y esos ricos besitos como tú, son pocas Que vive el enchoye, el enchoye, el enchoye, el enchoye, el enchoye Y el que no siente enchoye, no está enamorado A mí sí me gusta el enchoye, contigo estoy conforme Porque tú si me pones a vivir estragado Fui, viendo me recuerda a Zohan Armaez Ocho Pino, Raforoco y el gran Jairo Carlos Bayuano Y compañeritos de batalla Mucho cariño para Alejandro Ruiz Chacho Brito y Freddy Socarrá ¡Por el pueblo, por el pueblo! Y en Chinú, Marlon Cántara y Orlando Medina Raimond Ruiz, William Márquez y Dadorojo Actitud de servicio Y en Chinú, Marlon Cántara y Orlando Medina Claro, claro, claro ¡Ay, por ti! Me gusta tanto la locura Porque como tú ninguna Me tienden loco tu bebé Por ti Te llegaría hasta la luna Y está re buena, qué locura Por eso no es que me enchoye Que vive el enchoye, el enchoye El enchoye, el enchoye, el enchoye Y el que no siente enchoye No está enamorado A mí sí me gusta tu enchoye, contigo estoy conforme, porque tú sí me pones a vivir encoñado Que vive el enchoye, el enchoye, el enchoye, el enchoye, el enchoye, y el que no siente enchoye, no está enamorado A mí sí me gusta tu enchoye, contigo estoy conforme, porque tú sí me pones a vivir enchoñado Oye, lo Juan Bertuz, yo contigo mi vida a paso sabroso, y tú a mí ni se diga como yo, son poco Que vive el enchoye, el enchoye, el enchoye, el enchoye, el enchoye, el enchoye, y el que no siente enchoye, no está enamorado A mí sí me gusta tu enchoye, contigo estoy conforme, porque tú sí me pones a vivir enchoñado Chullón Paraguillo, Bernardo, José Andrade, Gordo, Kerkelec, Frank Liderazo, los que mandan la parada en la sabana